En el momento lo que tenemos es dos anuncios, una por parte de la Premier que anunció que a partir de julio del 2022 se iniciaban las clases presenciales y otra un tanto contradictoria de parte del Ministro de Educación que sostiene que empezaría en marzo. Sin embargo, hasta el momento solo son dichos, no hay ninguna normativa, no hay ninguna disposición legal que nos diga qué es lo que va a pasar. De momento solo son especulaciones, son expresión de voluntades, pero para el año 2022 todavía no tenemos con certeza una disposición del ente rector que en este caso es el Ministerio de Educación, pero entendemos también que dadas las circunstancias y las razones por las cuales no hay presencialidad, esto tendrían que coordinarlo con el Ministerio de Salud. Así que estamos a la espera, las declaraciones solo son esas mientras no salga una norma legal, así que vamos a esperar, yo le pido a los padres de familia que esperen con tranquilidad que seguramente a fin de año vamos a tener alguna disposición. Gracias.